Hola mis queridos amigos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video vamos a hacer una boya artesanal, totalmente casera, con nuestras propias manos. Esto va a ser tallado a mano con una navaja, de este estilo, con esta hoja. Que no tengan mueca ni dientes. Con esta hoja lisa, bien filosa. Así que tengan mucha precaución y sobre todo paciencia. Imagínense que yo a la primera me salió esta boya espectacular. Pesa unos 50 gramos. En el primer intento me salió esta boya. Así que hay que tener paciencia, si yo pude ustedes también van a poder hacerlo. La madera que vamos a utilizar, yo en este caso voy a usar este cabo. Usted me va a decir, ¿qué hace con esto el flaco? Yo lo saqué de una sopapa que estaba en el baño. Es una madera, miren. Pesadita. De la cual hice esta boya y me sobró este pedazo que voy a hacer una más chica. Ustedes pueden ir a una carpintería y comprar un taco de madera balsa, que es lo más indicado para hacer una boya. O bien, pueden hacer como yo, bien pobre. Agarrar un cabo de una escoba, cortar un trozo y trabajar con esto. Sí señores, con este taco podemos hacer una boya espectacular. Ahora les aclaro que si la madera es dura, van a transpirar como loco. La idea es trabajar con algo más o menos ya cilíndrico, ¿no es cierto? Para poder marcarlo mejor. Ahí. Con un cuchillo bien afilado, gente, vamos a comenzar. Vamos a empezar a comer la madera. Desde aquí hacia adelante. Una vez que formemos una punta de este lado, lo hacemos de este otro lado. Así que les voy a ir mostrando. Esto, yo no soy artesano, pero bueno, ya me salió una boya y quiero compartir con ustedes que con paciencia esto se puede. Y empezamos ahí. Empezamos a darle forma. Sin pasarnos. Sin darle, sin presionar tanto. Ahí, de refilón. Ahí. Es una madera dura esta. Después ya van a ver como lo emparejo yo. Yo les voy mostrando paso a paso. Mientras sigo comiendo la madera, para que el vidrio no se haga largo, voy a ir adelantándome. Si es necesario, le pegamos una afilada. Ahí. Con cuidado. Ahí come con más ganas. No se preocupen porque esto con una lija lo emparejamos y queda de 10. Cuando esto se empiece a cerrar, ya lo empezamos a puntear de este lado. Ahí comienzo a comer de este lado. Con un poco de tacto nos vamos a ir dando cuenta solos. Donde irán prolijando, ¿no es cierto? Esto es con paciencia, con ganas. Y bueno, me quedo pendiente hacer este video. Así que, cumpliendo como siempre, con todos ustedes. Está bastante dura la madera. Pero bueno, afilamos navaja. Y le damos duro y parejo. Ya les voy a ir explicando bien la pintura. Cosas que podemos encontrar en nuestro hogar. Traten de hacerlo fuera de sus casas, no adentro. Que van a hacer una mugre bárbara. Bueno amigos, con una lija de 100, lo que voy a hacer ahora, es empezar a lijarlo. Siguiendo la forma, ¿no es cierto? Ahí. De esta manera. Vamos haciendo este trabajito. Vamos a ir girándolo. Ahí. Y le vamos pasando la lija y lo vamos girando. Pasando la lija. Y girando. Para que se vaya gastando bien. ¿No es cierto? Así lo terminamos de emparejar con la misma lija. Una vez que quede lisito, y que más o menos ya tengamos nuestras puntas parejitas, ya va a estar listo. Con la misma lija le van dando la forma. Ahí. Acá es donde vamos a poner el alambre para que pase el nylon. Así que vamos a dejarla bien picuda esta parte. La verdad que la olla va a quedar espectacular, gente. ¿Y con qué? Con un cabo de escoba la podés hacer, con el cabo del secador. De este lado va a ir el alambre. Y de este lado vamos a poner el palito. El famoso palito. Que nos va a marcar el pique. Voy a agarrar alambre acerado. Vamos a hacer un doblez ahí. Como este. Y vamos a doblar. Ahí. Vamos a cerrarlo. Lo acomodamos un poquito ahí. Y lo vamos juntando de esta manera. Ahí. Ahí nos quedaría terminado el ganchito. Vamos a pegarlo con la gotita. Ahí. Hacemos un poco de presión. Lo acomodamos. Y le ponemos un poquito más de gotita. Sin mezquinar. Lo que yo voy a utilizar para el otro extremo es este palito de brochette. ¿Sí? Pero bueno. Es bastante largo. Así que. Vamos a ver a dónde lo corto. Ahí me gusta. Vamos a cortarlo de este lado. Procedemos a pegarlo. Centramos bien. Que nos quede derecho. ¿No es cierto? De la punta. Hacia el otro extremo. Miramos. Observamos. Que nos quede derecho. Le ponemos otra vez gotita. Ahí. Que se vaya filtrando por la perforación que hicimos. Lo que voy a hacer para pintar la boya es acrílico. Como estos que tengo acá. Pueden usar el color que ustedes quieran. Yo todavía me estoy decidiendo a ver qué color lo hago. Porque me gusta color hinche. Pero también algo que sea visible a lo lejos. Voy a utilizar cinta de papel. Que nos quede más o menos prolijo. Bueno. Tengo rojo fuego. Vamos a poner un poco. Ahí. Y vamos a mezclarlo con un poquito de blanco. Para que nos quede. Rosa. La puta madre. Bueno. Vamos a mezclar el rojo fuego. Ahí. Me pasé con naranja. A ver cómo queda. Porque quiero que me quede exactamente igual al color de esta. Un poco más clarito y no tan fuerte. Ahí está. Perfecto. No se alcanza a ver con el flash. Pero bueno. No importa. Después voy a subir un par de fotos a Instagram. Saben que pueden seguirme en Instagram. Para el que no sabe. Vamos a empezar a pintar nuestra boya casera artesanal. Con cuidadito. Ahí. Y bueno. Me encanta esta. Esta parte. Recuerden que es acrílico. Seca rápido. Ahí vamos emparejando. Unas pinceladas hacia abajo. Le puse cinta. Porque voy a pintar rojo, negro y blanco. Voy a pintar toda la boya. La idea es que voy pintando. Voy mostrando, gente. Mientras se seca el rojo. Le estoy pasando blanco. Al palito este. Le voy a dar dos manos. Este es acrílico. Un blanco base. Ahí secó. Vamos a retirar la cinta. Para que quede bien prolijito. Bueno. Esa parte todavía no secó. Pero ahora tapamos con el negro. Con la forma ovalada. Cuesta poner la cinta. Ven que queda abierto arriba. Vamos a poner otra separación más. Yo les voy mostrando el paso a paso. Ustedes pueden ir adelantando. Hacemos presión. Y ahora sí. Pintamos con negro. Ahí. Una o dos manos. Lo importante es que tape bien. ¿Ven cómo queda? Ya le di dos manos al palito. Y ahora voy a finalizar con el blanco. Hacemos el mismo paso. Tapamos el negro con cinta. Y empezamos a pintar con blanco. Si tapa bien y si no le damos dos manos. Ahora les voy a mostrar cuánto va a pesar. Cuando finalice todo esto. Bueno gente. Mientras se va secando el blanco. Para ir adelantando. Les quiero mostrar. Que con el marcador negro. Se pueden hacer unas marquitas. Ahí. Ahí. Y no hace falta pintar. Le van haciendo varias marquitas. Al nivel que ustedes quieran. Yo en este caso. Voy a pintar. Quiero pintar. Un tramito grueso. Otro blanco. Otro negro. Otro blanco. Otro negro. Ahora cuando seque bien. Les voy a mostrar con qué protejo. La boya. Del agua y del sol. ¿No es cierto? Bueno amigos. Miren qué bonita que quedó. No tiene brillo. Todavía está opaca. Ahora lo que voy a hacer. Es utilizar laca para uñas. Le voy a dar dos manos. Una vez que seque. Le doy una segunda mano. Ustedes también. Pueden usar barniz para madera. Ya sea interior o exterior. Para proteger la madera. Pueden usar barniz. También si pueden comprar. Pueden usar ese que viene en aerosol. La verdad está muy bueno. Que viene transparente. Y va a quedar súper brilloso. Y lo va a proteger. Y te va a durar muchísimo. En este caso voy a usar laca. Que es lo que tengo a disposición en este momento. Y quedaría de esta manera. Súper brilloso. Y la verdad que protege la madera. Incluso intento rasparla y no le hace nada. Ahí van a ver el brillo. Le vamos a poner. Esto es importante. Bien ahí. Donde hicimos la perforación. Y también yo les muestro. Después lo voy a hacer más tranquilo. En esta perforación donde pusimos el ojal. Bueno. Ahí untamos bien. Esto se hace una capa gruesa después cuando seca. Por eso dos manos. Así que bueno. Voy a terminar de pintar. Y luego voy a mostrar cómo quedó. La pesamos. Y listo gente. Ah, otra cosita. Me olvidaba. Yo aquí preparé esto. Que es para ponerle acá. En la punta. Para tener más visibilidad. Si estoy pescando peje. Como esta. Lo hice con un corcho. ¿Ven? Que se puede pegar con la gotita también. Ahí. Bueno, ahí ya está fijo. Así que otro dato importante. También. Si ustedes quieren. Si no ven de lejos. Bueno amigos. Mientras se está secando. Vamos a pesarla. 35 gramos. Clavados. Vamos a probar de nuevo. 35. Listo. Bueno mis amigos. Terminamos. Miren que hermosa quedó. Espectacular. Bien casera. Hecha a mano. Tallada a mano. A cuchillo. Navaja. Espectacular. Unos 35 gramos. Viene excelente para el pejarray. Para lo que sea. Lo pueden usar. Pueden usar este tipo de boya. Para lo que ustedes quieran gente. Esta pesa unos 50 gramos. Fue la primera que hice. Y la verdad que bueno. Me sobró ese pedacito de madera que les mostré al inicio. Y hice esta boya. Así que. Un espectáculo. La podemos decorar del color que nosotros querramos. Y bueno. Como siempre digo en este canal. Es super barato. Económico. Hacemos con lo que tenemos. Y con lo que podemos gente. Con muy poquito gente. Y con un poco de paciencia. Podemos lograr un montón de cosas para pescar. Así que como digo siempre. El que no tiene el presupuesto para ir a comprarse una boya. Puede hacerla. No hace falta salir corriendo a comprar cosas. También es lindo hacer nuestras propias cosas de pesca. Yo la verdad que a mí me encanta ponerme a hacer cosas para pescar. Si yo las puedo hacer bien. Y si no. Bueno. Hay que recurrir a comprarlo. ¿Cierto? Pero bueno. Siempre apuesto a crear mis propias cosas. Y bueno. Tomarme el trabajo de hacerlas. Y compartirlas con todos ustedes que están del otro lado. Siempre firme como el talón de oso viéndome. Así que. Muy agradecido con todos ustedes. La verdad que. Está creciendo muy rápido el canal. Y estoy muy contento. Así que. Muchísimas gracias por suscribirse al canal. Gracias por cada like. Y cada comentario. Que como siempre. Estoy muy agradecido. Los leo a todos. Así que bueno gente. Me despido de todos ustedes. Con muy muy fuerte abrazo. Espero que se encuentren muy bien. Buena suerte. Y buena pesca gente. Abrazo a todos.